Por eso es una señora, que mora la carunga, en la época guía, gaya, da salma, raya, mule. Es una señora, que mora la carunga, en la época guía, gaya, da salma, raya, mule. Es una señora, que mora la carunga, en la época guía, gaya, da salma, raya, mule. Es una señora, que mora la carunga, en la época guía, gaya, da salma, raya, mule. Cuando le va aproximando, un poco sabe quién es, trabaja con Cacarrua y también con Lucifer. Por eso es una señora, que mora la carunga, en la época guía, gaya, da salma, raya, mule. Es una señora, que mora la carunga, en la época guía, gaya, da salma, raya, mule. Un pobo ya la conoce, porque la reina, da salma, raya, raya, da salma, raya, mule. Es una señora, que mora la carunga, en la época guía, gaya, da salma, raya, mule. Cuando le va aproximando, un poco sabe quién es, trabaja con Cacarrua y también con Lucifer. Es una señora, que mora la carunga, en la época guía, gaya, da salma, raya, mule. Es una señora, que mora la carunga, gaya, da salma, raya, mule. Es una señora, que mora la carunga, gaya, da salma, raya, mule. Es una señora, que mora la carunga, gaya, da salma, raya, mule. Es una señora, que mora la carunga, gaya, da salma, raya, mule. Es una señora, que mora la carunga, gaya, da salma, raya, mule. Es una señora, que mora la carunga, gaya, da salma, raya, mule. Es una señora, que mora la carunga, gaya, da salma, raya, mule. Es una señora, que mora la carunga, gaya, da salma, raya, mule. Es una señora, que mora la carunga, gaya, da salma, raya, mule. La Señora 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 Música Con una copa y un cigarrillo Que la de licor es la Trabaya, la Taca Longa Que la de corto y rabo, que se cruce, la Taca Longa Que la de licor es la Trabaya, la Taca Longa Que la de licor es la Trabaya, la Taca Longa Que la de licor es la Trabaya, la Trabaya, la Trabaya ¡Gracias! 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 ¡Gracias!